Todos cargan combustible en Shell para llegar a su destino. Pero a veces el destino es incierto. Por eso yo, la Miña Divina, te voy a ayudar. Para que te vayas bien, para que te vayas bien, para que te vayas bien. En tu futuro veo dinero. Mucho dinero. Caras nuevas. Desafíos. Y un misterio. Un misterio que tú deberás resolver. Ven a Shell y vuelve a jugar en familia con los mejores juegos de Hasbro. Tan solo por 3.290 pesos. Por cargas de combustible Shell o compras de lubricante Shell Helix de 7.000 pesos. Por compras desde 3.500 pesos en tiendas UPA. O cargando con Mico Piloto. La app de Shell.